¿Cómo están amigos de Tevemos? Espero que tenga un excelente trayecto. Recuerde, muy importante el uso de su cubrebocas en el sistema de transporte. Vamos con todos los detalles. Le cuento que el Hospital de Especialidades Pediátrico de León reactiva las cirugías especiales. ¿De qué se trata esto? Vamos a ver. El Hospital de Especialidades Pediátrico reactivará el servicio de cirugías electivas y que a raíz de la pandemia fueron suspendidas. Este jueves la Secretaría de Salud de Guanajuato realizó el primer consejo hospitalario de su historia en formato virtual y le tocó el turno al Hospital de Especialidades Pediátrico de León, en el que se dio a conocer parte de los proyectos en puerta. Uno de los prioritarios es la implementación del procedimiento para la reactivación de cirugías electivas. La cirugía electiva es el nombre que se da a toda aquella cirugía que no sea de emergencia y que pueda ser demorada al menos por 24 horas. Cuando un niño requiera cirugía electiva, el médico especialista le determinará una categoría clínica de acuerdo a la evaluación que le haya efectuado. En el Hospital Pediátrico, dicho servicio fue suspendido desde el mes de abril y se contempla reanudar para la segunda quincena de septiembre, siguiendo los protocolos internacionales de seguridad del paciente ante este fenómeno de pandemia. Por ello, el personal ya se prepara para reanudar los procedimientos, uno de los más importantes que abanderan el hospital. Pues bien, por el Hospital de Especialidades Pediátrico de León que reactiva estas cirugías efectivas. Continuamos con más detalles, le invito a que nos siga a través de nuestras plataformas digitales en redes sociales. Yo soy Susana Galván, quédese con nosotros.